El jurista Fredemildo Ferreras mediante una acción directa a la Junta Central Electoral solicitó que el Pleno de la Junta emitiera una resolución en donde se establezca que el presidente Danilo Medina pueda participar en las primarias de su partido con el fin de reelegirse para un próximo gobierno a pesar de la ley que le impide solicitó en agosto del 2018 ante el Tribunal Constitucional un sometimiento de reapertura de los debates con respecto a la instancia de inconstitucionalidad Vamos a ver, esta es la información, ¿qué más tú tienes? El presidente de la República, Danilo Medina, se dirigió al pueblo dominicano en un mensaje con motivo de la conmemoración este domingo 7 de abril del Día Mundial de la Salud, festividad que organiza la Organización Mundial de la Salud El gobierno dominicano lleva a cabo acciones encaminadas a construir un mejor país y a forjar un estado de bienestar sano, sólido y confiable a través de la calidad de vida de la gente, dice el mandatario Hoy fue emitida una orden de arresto contra Kelvin Francisco Núñez Morel conocido en el mundo artístico como el payaso canqui luego de que tres personas presentaron querellas en la Fiscalía de Santiago José Francisco Núñez informó que ciertamente procedió con la disposición que ya tiene varias querellas interpuestas por menores de edad por alegados abusos sexuales Ahí mismo doctor, el productor del programa Canqui Manía se fue para Estados Unidos viajó por el aeropuerto internacional del Cibao según se reveló al periódico Listín Diario una fuente de inteligencia Kelvin Núñez, el payaso canqui habría apoderado a un abogado para que asuma su defensa en torno a la investigación que realiza el Ministerio Público por denuncia de abuso sexual en perjuicio de al menos tres menores de edad Un menor de 12 años fue encontrado este domingo colgado en un árbol en la comunidad del Palmar del municipio de Cevicos, en Cotuí Alfredo Brito era hijo de Marta Evelina Brito Cleto quien dijo a las autoridades que el menor pasaba mucho tiempo deprimido esperando un regalo de reyes de su padre que nunca le llegó Bueno El aspirante a la presidencia Manuel Crespo por el PLD inició una jornada a nivel nacional en defensa del respeto de la constitución con el objetivo de evitar que algunos sectores políticos conviertan la ley de leyes en un relajo El presidente Danilo Medina extendió la mano amiga del gobierno a los 112 socios de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Pedro Corto San Juan quienes recibieron apoyo para mejorar su producción y aumentar sus ingresos Esta es la visita sorpresa número 245 realizada por el presidente y tuvo como objetivos incrementar la población del ato ganadero de la asociación con la adquisición de 324 cabezas de ganado construir infraestructura facilitar a los productores de acceso a equipos y herramientas para la producción de leche implementación de tecnologías para la producción láctea y número de padrotes para mejorar calidad de crías y niveles de fertilidad Médicos, enfermeras, bioanalistas y técnicos del sector salud se integraron a trabajar desde hoy domingo en apoyo a la candidatura de Lucía Medina para senadora por San Juan El senador de las pedernales Dionis Sánchez advirtió este domingo que el país podrá convertirse en una segunda Venezuela si el PLD sale del poder como consecuencia de las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández que pesimista es el tipo La Alianza por el Derecho a la Salud ADESA propuso hoy a los partidos y a la sociedad civil firmar un pacto por la salud con el que se haya un compromiso para realizar una profunda reforma estructural del sistema de seguridad social con motivo del Día Mundial de la Salud Bien Danilo Medina destaca logros de su gobierno en materia de salud pública Margarita Cedeño dice que sería un gran desperdicio volver a ser solo primera dama De eso vamos a hablar Y pide tomarle en cuenta al PLD La dirigente reformista Alessandra Izquierdo dijo que los únicos que se apoderaran del Congreso será el pueblo para pedirle a sus representantes que permita un nuevo periodo gubernamental al actual presidente Leonel Fernández afirma desconocimiento de la constitución es el origen de una dictadura y citó retos de educación superior innovación conectividad y competitividad asegura que va a ganar las elecciones del 2020 y anuncia un acto masivo en el centro olímpico Donald Trump presidente de Estados Unidos de América informó que Christian Nielsen secretaria del Departamento de Seguridad Nacional está abandonando su puesto y que Kevin McLean el actual comisionado de aduanas y protección de fronteras se convertirá en el secretario interino bien miles de peleadistas abarrotaron la gran arena del Cibao en apoyo a la obra de Danilo Medina y esperan lo que él decida y cuando él decida bien señores recomendamos a los amigos políticos de República Dominicana que se dan a la tarea de criticar todo el tiempo no solamente la reelección sino el gobierno como algo insalvable que vean revisen lean y analicen los estados financieros que aparecen todos los días de los bancos de República Dominicana si ven eso detenidamente van a tener que cambiar el discurso o callar por otra parte quisiéramos felicitar a la dirección de Radio Televisión Dominicana ahora conocida como CER TV por dos asuntos primero la planta física es un ejemplo de una empresa que ningún canal ningún canal nacional tiene una planta física tan bien instalada como hoy tiene Radio Televisión Dominicana no me refiero a la parte técnica me refiero a la parte a la planta física igual que están transmitiendo unos programas desde los pueblos las provincias unos reportajes que son un encanto yo creo que eso se ha convertido en un clásico que debieran ser guardado archivado y reproducido en toda la televisión nacional yo felicito a la dirección de Radio Televisión Dominicana y a un ciudadano que tiene de nombre Guillermo Ricard y Calventi que es que está haciendo el trabajo con el señor Rick de la dirección bien señores tenemos que el la primera dama perdón la vicepresidenta de la república y exprimera dama de la república doña Margarita Saedeño de Fernández ha hecho unos pronunciamientos que han llamado mucho la atención vamos al audio vamos al audio ya yo pasé de ser primera dama el presidente el expresidente Fernández mi esposo si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido llegará como presidente yo llegaré a su lado tendré el sombrero de primera dama pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama así es que yo espero que se pongan de acuerdo si no para que le den el paso a una nueva generación a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo mi 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 motivación me encanta el trabajo real para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados del pueblo dominicano yo siempre he dicho bien hay dos eventos hay un cantito que cantan en la iglesia que dice un mandamiento nuevo nos da el señor y otro es habemos papa no solamente habemos suprema sino que habemos candidatas señores la forma en que habló doña Margarita Cedeño de Fernández no se trata de lo que dijo la semana pasada cuando dijo a los varones que se pongan de acuerdo no no le interesa ser ni primera dama porque ya lo fue ni vicepresidenta porque ya lo es además la forma en que se refiere al candidato Leonel Fernández el expresidente Fernández ya no se trata de mi pareja ni mi marido ni Leonel sino el expresidente Fernández parece ser que tenemos que contar con una candidata que por cierto por cierto le daría un poquito de brillo a la inspiración porque solamente hay una o dos mujeres que han hablado de presidencia y además me da pena decirlo son amigos de uno pero no he visto que los candidatos de la fábrica de presidentes del PLD hayan logrado niveles de competencia con Leonel Fernández y con Danilo Medina que os parece no yo creo que es así a mi lo que tiene que ver con el pronunciamiento de doña Margarita me llama la atención que para ella el progreso de su esposo o un eventual triunfo de su esposo para ella en los personales sería un retroceso porque ya ella ya ella pasó por eso ese es una pero está muy bien visto y lo otro es que aparentemente ella percibe que las contradicciones equivalen a un tranque y que ella es la ficha que puede sí pero ella es una parte importantísima cuando una persona que es vicepresidente tomando en cuenta los papeles importantes que han jugado los vicepresidentes en todo este proceso de que asuma esa posición como yo no yo estoy no como que me parece que ella está convencido que eso no tiene solución porque atreverse a dispararse eso que tiene muchas lecturas y no es nada ofensivo ¿verdad? tiene derecho a lo que hizo fíjese que ella se propone se autosugiere pero ella no tiene una estructura ni ha lanzado formalmente una candidatura eso como que dice mire estoy aquí ni usted ni usted puedo ser yo y salvo la situación ella contaría con el apoyo de ellos dos exactamente sería como resultado de un acuerdo eso es lo que ella está sugiriendo bien el otro asunto es esto está más enredado que la crisis siria no no te he enredado no esto está ahora esto está enredadísimo doctor no te he enredado hay muchos casos hay muchos casos de de Kuczynski y vaina esa que hay variantes cosas que pasan sí pero no es que estamos en algo inédito tú oye no estamos en nada inédito sobre todo que ella entiende que puede como dice el doctor aquí estoy yo si ustedes no se ponen de acuerdo pues nada más tiene que ponerse de acuerdo para una situación que yo les garantizo en la primera vuelta el triunfo con la unidad de los dos pero eso doctor del castillo a eso le llaman un sarao kafkiano como es la cosa sarao kafkiano que es una cosa que reba bien por otra parte sí pero también hay que acordarse que ella fue el aporte de leonel al acuerdo con danilo si no fue solamente ella fue el aporte de danilo así que danilo para ofrecerle un apoyo tendría que prestar los dos o tres veces no importa lo que ella diga y no de donde tú vienes porque a la hora buena la sangre llama más que bien doctor en el caso de la suprema yo creo que este país está lo suficientemente informado sobre todo este asunto y solamente tenemos que decir que tenemos una suprema que yo creo que salió lo mejor posible quizás en la suprema fuera de una señora que creo que se las piñó de blanco podía faltar un poquito de canas pero por el resto de preparación de todas esas cosas que se necesitan para ser un magistrado como por ejemplo juventud que implica trabajo honestidad vocación de servicio porque por lo menos algunos han sido jueces otros fueron evaluados y ratificados y en el caso de Luis Henry fue durante toda la gestión de su vero director de la escuela de la magistratura es decir que la mayoría de los jueces que hoy están ejerciendo pasaron por sus manos es capaz el trabajador tiene mucho sentido común cumplió inmediatamente lo que dijo renunció del partido renunció de indotel y renunció de profesor de derecho no tiene miedo entiende la política perfectamente él no fue a hacer una revolución de la justicia y sobre todo que son de esos seres humanos que lograron lo que querían Luis Henry nunca quiso ser presidente de la república ni siquiera quería ser presidente de la suprema y yo digo que el hecho de que él haya llegado ahí es una pena que no ha pasado un año de la muerte de su papá y él yo creo que Luis Henry su padre que se llama exactamente igual que él se llamaba sentiría mucha satisfacción de ver que Luis Henry ha llegado a esa posición yo creo que tenemos una suprema verdad si una suprema buena porque fue una excelente elección creo yo ese proceso de selección de los jueces es interesante es un ejercicio interesante porque nosotros vimos ahí que realmente en República Dominicana hay mucha gente capacitada para administrar justicia mucha gente con capacidad y yo creo que la selección que se hizo no pudo ser mejor el consejo cumplió con su deber escuchó a todos los sectores y como resultado de eso está todo el mundo conforme entonces fue una buena selección hubo una pequeña mancha en ese proceso que fue lo de Miriam que yo lamento muchísimo pero independientemente de eso yo creo que lo que se hizo fue realmente algo sumamente positivo para el país porque bueno y tenemos Luis Henry tiene capacidad como abogado es una persona que además de eso tiene capacidad gerencial porque hay una parte del trabajo del presidente de la suprema que tiene que ver precisamente con eso y es una persona seria honesta nadie tú coges los pronunciamientos y nadie tiene alegría por lo que le pasó a Miriam pero en la intimidad Miriam se debe sentir bien ¿sabe por qué? porque siempre quedará la duda si ella hubiera hubiera asumido la presidencia de la suprema porque era para la presidenta de la suprema que ella estaba sonando entonces yo creo que que después de tantos años de ejercicio no es bueno haber salido como salió pero yo creo que salió lo mejor que pudo salir de esa suprema y de toda la suprema la menos cuestionada ha sido esta inclusive vi algunas declaraciones de la sociedad civil que lamentaron lo de Miriam pero saludaron el nombramiento de Luis Génez con ese caso de doña Miriam ha ocurrido algo que a mí me parece que es curioso doctor porque ella era presidenta de la sala penal de la suprema corte de justicia y aquí se dijo tantas cosas de la suprema corte de justicia que uno llegó a pensar que ahí no servía absolutamente nada absolutamente nada pero resulta ahora que hay una tremenda valoración de quien presidió esa sala que es donde están los asuntos gruesos y ahí ella es una voz y resulta que los votos disidentes de doña Miriam no fueron tantísimos lo que quiere decir que nosotros teníamos una suprema que era mejor de lo que estábamos diciendo y lo que se ha dicho de doña Miriam incluyendo la gente de la oposición va precisamente en esa dirección hay algo que yo realmente como soy amigo de Miriam y soy amigo de muchos magistrados que están ahí me cuesta decirlo pero lo que más hizo falta fue si todo lo que se dijo no debió decirse si todo lo que se dijo no debió decirse como se dijo lo menos que podía hacer la suprema corte antes de cuando estaba el pleno el pleno que acaba de salir fue ofrecer un apoyo un apoyo absoluto a su compañero de de labores de tantos años porque quien mejor que quien trabajó contigo ocho o diez años conoce de que si eso puede o no ser porque también hay que entender otra cosa los jueces no lo traen del cielo no son ángeles ni arcángeles no son seres humanos que hay que cuestionarlo a ver si tienen conocimiento valentía honestidad verdad sin historial y sin problema bueno eso pasó doctor hay muchas cosas pero hay un tema que si yo quisiera que usted lo coja y nos ayude a entenderlo usted sabe que uno de los éxitos del partido de la liberación dominicana es la estabilidad monetaria y financiera monetaria y financiera y presupuesto de todas esas cosas macroeconómicas exacto la macroeconomía en los últimos años tuvo la inteligencia desde que tomó el poder de Balaguer de nombrar a la persona que dirigió la economía monetaria desde el banco central Vector Valdés Hipólito Mejía independientemente de que el doctor Robert Prat y Malcún fueron buenos gobernadores pero me dio la impresión de que ellos quien gobernaba el banco central era el propio presidente y lo demostró con la participación aquella famosa cuando Hugo Guiliani habló en el palacio es decir Hipólito fue el que cometió los errores de ese periodo pero después Héctor Valdés le ofreció al gobierno del PLD la oportunidad sin haber manejado el presupuesto porque manejaba en otros países hay como ministros de economía que manejan los impuestos la moneda y todo eso aquí no aquí maneja un pedazo la moneda y la macro pero la parte financiera el endeudamiento yo quiero preguntarte esos pronunciamientos de Valdés de esta semana que son primero se hizo tarde para la reforma dejó pasar el tiempo para la reforma número dos los impuestos es decir parece como que procedía en un momento dado a la reforma fiscal entonces él también habla un poquito de política dice quizás a principio de un gobierno es que hay que hacer los cambios porque se pierde popularidad y se perdió realmente de todo eso pronunciamiento ¿cuál fue lo que más te llamó la atención? bueno yo creo que desde hace mucho está planteada la necesidad de una reforma fiscal en República Dominicana eso está en la estrategia nacional de desarrollo porque República Dominicana se viene manejando con déficit desde hace muchísimo tiempo y el déficit es deuda y como consecuencia de eso ha venido incrementándose la deuda externa de República Dominicana eso realmente usted manejarse con ese déficit ahí permanente no es saludable para la economía y esa es una materia que está pendiente desde hace tiempo por eso se incluyó en la estrategia nacional de desarrollo ahora que pasa República Dominicana tenía pendiente no solo esa tarea sino también la reforma del sector eléctrico y el gobierno se fue priorizó la reforma del sector eléctrico a la reforma fiscal porque las dos cosas al mismo tiempo definitivamente no se podían hacer y ese es el asunto normalmente yo creo que en eso tiene razón Valdez Alviso ese tipo de problema tú lo abordas al principio del gobierno o ya al final cuando se supone que tú te vas o si te quedas si te quedas entonces tú puedes ya con tiempo y fuera de la coyuntura política abordar el asunto con tranquilidad entonces yo creo que desde ese punto de vista tienes razón eso o se aborda al principio o se aborda al final ya no se puede ya ese momento pasó pero pasó por una razón que yo lo entiendo porque imagínese usted aquí con Punta Catalina y la resistencia que hubo meter el tema de la reforma fiscal eso lo que te iba a producir era una alianza de poderes fácticos aquí que iba a ser ingobernable el país pero parece que la están haciendo como por pedacito que mira como Hacienda e Impuestos Internos anuncian que van a reducir la evasión y que le van a cargar van a tratar de eliminar un 42% que se está dejando de recaudar en bebidas y cigarrillos entonces como que son cosas que ellos están tratando el gobierno ha decidido priorizar una mejora en la administración tributaria más eficiencia en el cobro de los impuestos porque aquí la evasión es muy alta aquí se ha hablado de cerca de un 60% del impuesto sobre la renta más de un 40% del ITEV y eso es mucho dinero entonces por la vía de el combate a la evasión y la ilusión fiscal tú puedes mejorar las finanzas públicas y mejorar aumentar un poco la presión tributaria pero definitivamente ya eso se ha comprobado es que eso no será suficiente y es necesario abordar el tema de una reforma fiscal integral porque además de eso hay otra cosa integral verlo todo verlo todo porque yo el otro día decía Martínez Moya que fue acompañando a Hipólito Mejía a un encuentro en el grupo de comunicaciones Corripio él decía el 60% de los impuestos en nuestro país son impuestos indirectos y lo pagan los trabajadores aquí la presión fiscal es y eso hay un estudio del BID publicado ahora recientemente es de la más baja de América Latina de la más baja de América Latina estamos hablando de 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 que solo por debajo de nosotros están Guatemala y Paraguay después nosotros somos el tercero con la más baja presión tributaria entonces cerca del 14% cuando la media latinoamericana está en el 21 o 22% mira yo los ranking eso yo lo acepto porque uno tiene que tener referencia pero me cuesta arriba coger número y ponerlo en un orden porque me da la impresión de si tú haces un perfil de un atleta un atleta debe ser no puede ser obeso un atleta debe tener una estatura que se corrió un peso que se corresponda con el deporte que va a a a llevar a cabo un atleta debe alimentarse de tal y cual forma un atleta debe tener una vida privada sin alcohol sin vicio sin cosas dice esto es un atleta pero tú no puedes coger un jugador de golf un pelotero un basquetbolista y meterlo en un ranking y que estos son los mejores tú puedes buscar los mejores del basquetbol del béisbol o de cosas inclusive ahí mismo tienes que buscarlo por categoría de que yo estoy hablando estoy hablando de que cuando tú dices República Dominicana está en el lugar tal de tal cosa de corrupción de que tú mencionaste ahora de presión fiscal de presión fiscal yo creo que tú no puedes coger Guatemala y República Dominicana y meterla a carear por una presión fiscal porque es que esas dos economías son muy diferentes muy diferentes no pero hay que pero hay que ni tan geográficamente en el mismo sitio ni tiene los mismos habitantes ni tiene la misma cultura ni tiene la misma economía ni tiene la misma moneda entonces yo pero está bien vamos a oírla porque también doctor lo que yo creo también doctor es que esas son cosas que uno tiene que manejar con mucha cautela yo hay un problemita aquí con esto ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno que no se recauda el dinero necesario para hacerle frente a todas las necesidades hay una parte del presupuesto que tenemos que cubrir con endeudamiento ¿cómo resolvemos ese problema? para evitar tener que contraer nuevas deudas bueno o usted recorta los ingresos el gasto o usted incrementa los ingresos y eso es lo que ahora mismo está planteado hay que hacer hay que hacer probablemente ajustes en todo tú acabas de dar la línea ¿cuáles cuáles son los elementos de un buen presupuesto sano? un presupuesto sano es que no sea deficitario que lo que se presupueste se pueda lograr en la cosa y que el contribuyente deje de estar evandiendo a nombre de que yo no sé lo que hacen con mi cuarto yo prefiero no pagar y después que tú no puedes tener un estado paternalista pero tampoco por un estado que sea que tenga una guillotina la cantidad de personas que hay aquí doctor que tienen una deuda de un millón de pesos con impuestos internos y que te dicen que está en 16 millones y que ellos no saben lo que van a hacer tú dices bueno pero fue que dejó de pagar si es verdad dejó de pagar pero por qué dejó de pagar porque era más fácil cerrar el negocio por qué dejó de pagar porque si tú eres un comerciante y a ti te dicen tú tienes que pagar el 18 del ITEBI el 20 después de lo que gana impuestos internos al fin de año tú tienes que pagar seguridad social tú tienes que pagar a la tribunal TCS tú tienes que pagar alquiler tú tienes que pagar de energía cara tú tienes que pagar un alquiler de 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 local cuando tú ves todas esas cosas tú dices bueno yo le voy a una cosa y yo tengo que pagar todo eso pero yo nada más tengo para pagar dos entonces lo que tengo yo lo entiendo perfectamente y yo por eso digo que es un asunto que hay que manejar con mucha cautela porque Pepín Corrito dijo el otro día algo a propósito del asunto de la cesantía que yo creo que uno no puede perder eso de vista él decía bueno yo creo que la cesantía hay que preservarla porque hay derechos adquiridos pero tenemos que buscar un mecanismo paralelo que ayude también con la generación de empleo porque usted puede cometer un error y usted puede decir bueno vamos a pagar mejores salarios pero eso puede conllevar también una pérdida de empleo o que no se generen los empleos con la velocidad necesaria doctor mire están preparando un yunyum y cuando yo oigo que Pepín que sabe muy bien que una cesantía anular una cesantía lo beneficia y dice no yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque a veces tú tienes información te voy a poner un ejemplo tú recuerda cuando se discutieron los fondos de pensiones y las ARS los rápidos que se aprobaron los fondos de pensiones y el tiempo que se tomó para la seguridad social y les recuerdo los comentarios suyos en el momento pues mire lo que pasó ahora hay dos posiciones eliminar la cesantía no eliminar la cesantía y la tercera posición es una cesantía que si tú tienes un trabajo y tienes acumulado si te pagaran la cesantía 300 mil pesos entonces esos 300 mil pesos se lo debe el patrono siempre al empleado pero los nuevos empleados no tienen cesantía pero eso no se pierde pero tú sabes la cuarta lo que se están inventando doctor y eso es lo que van a aprobar porque eso se aprueba con cuarto los bancos quieren un fondo de cesantía de que todos los patronos esa es la oferta que está en la ley que elimina el seguro social esa es pero pero los trabajadores fondo patrimonial de cesantía los los trabajadores no le ha gustado eso porque entienden que eso es un mecanismo alternativo a la cesantía no lo que pasa es que los trabajadores no se están dando cuenta que le están diciendo que si eso no se da como quiera se va a crear el fondo de cesantía entendiste si como quiera se va como hay un fondo de pensiones un fondo de cesantía porque la pensión es una cosa cuando tú te mueres te van a pagar bueno o a la familia o a quien sea pero eso es otra cosa eso tiene un yun yun el asunto de la cesantía debió discutirse en el momento en el que se aprobó la ley de pensión aquí el nuevo sistema ¿por qué? porque tú le has colocado una nueva carga al empresariado dejando la vieja que era el asunto de la cesantía eso ahí se debió discutir ese asunto que vamos a hacer con esto porque yo y a mí me resulta un poco difícil decir esto hay situaciones hay situaciones que que son una retranca usted sabe que hay gente que se pasa muchísimo tiempo en un solo en un nivel salarial y no consigue una mejora porque el empleador teme después la consecuencia a la hora de pagar la cesantía porque hay negocios que quiebran y pagan la cesantía una pequeña empresa de 12 10 trabajadores si tiene que pagar la liquidación las prestaciones de 4 al mismo tiempo fácilmente se va la quiebra doctor a los pequeños usted duda de que una señora que tenga un salón de belleza con 3 muchachas que le esté pagando 14.500 pesos a cada una y que esas muchachas tengan 3 años trabajando ahí esa liquidación cuesta más que un cambum o un secador si es así y además de eso además de eso el efecto que tiene en la productividad del trabajo y después si eso que usted dice si usted coge una empresa pequeña como ahora una pyme y le suma 5 sesantías te garantizo que tiene más capital que la empresa lo que le toca porque la sesantía es lo mismo para la grande que para los chiquitos depende del salario exactamente ¿verdad? y cuando tú dices como está pasando ahora mira aquí nada más se habla de salario mínimo por eso fue que Héctor Valdés dijo los salarios tienen que moverse pero él sabe bien lo que significa que los salarios se muevan va a haber más circulante va a haber más negocio va a haber más demanda de divisa la prima se va a disparar porque eso es como tapate la nariz por un lado entonces esas son las cosas y además hay un asunto que por eso que yo digo que usted tiene que ver realmente los detalles de todo porque por ejemplo ¿por qué la economía dominicana crece? y la media del crecimiento desde hace 60 años es 5% que es un comportamiento bueno bueno eso el modelo nuestro tiene un atractivo que son los bajos salarios es difícil decirlo pero esa es una realidad nosotros somos líderes por ejemplo en atracción de inversión extranjera directa en el Caribe 2.500 millones en promedio ¿por qué? entonces tú tienes que saber jugar con eso para no por eso es que Estados Unidos promueve que China pague a los trabajadores mejores salarios porque sabe que lo van a sacar de competencia exactamente porque ellos tienen basado en economía en una economía estatal que pone los salarios y van sacando la gente al paso exactamente ahora usted puede tener si usted dice bueno pero el crecimiento económico es suficiente como para mejorar los salarios cuidado porque yo creo que sí que hay que derramar pero con ese son asuntos que hay que manejarlo con mucha delicadeza porque cuando viene a ver tú le quitas atractivo también a República Dominicana como destino de inversiones puede hacer otra cosa y es hacer que esos 14.000 pesos esos 10.500 alcancen también que Danilo Danilo Medina el gobierno Danilo Medina lo ha hecho pero no que alcancen porque se le da como yo vivo contando con Carlos todos los días la cantidad de bocas que come del gobierno eso es subsidio yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de que si a ti el transporte te es realmente asequible si la educación porque para que tú quieres sacar una gente que gane 14.500 puede pagar el colegio Santo Domingo o puede pagar un colegio cualquiera pero si tú mejoras la calidad pero te pagas la escuela pública y ahí y ahí tienes mejor calidad exactamente y atención ahora con la seguridad social que el patrón te paga el 7 y tú el 3 o el 1% ya tú tienes un aumento de salario doctor y si se mejora porque yo creo que aquí está pendiente una reforma del sistema de pensiones eso hay que mejorarlo y eso tú lo puedes poner también dentro del paquete a discutir con el asunto de la cesantía yo creo que a eso no se le puede tener miedo porque a veces el trabajador cree como que eso es un asunto que es de vida o muerte igual que antes te decía ¿cuánto tú gastas de Villameya a la universidad? ay yo tenía que coger dos carros eso me costaba a mí 200 300 pesos ya no doctor ya usted coge un software un como un metro y te pone en la universidad de un solo viaje pero eso hasta ahora es un solo o coger teléfono y te hace un transfer exacto pero yo quisiera estos minutos que quedan hacer una reflexión una reflexión en beneficio mío si porque es justo verdad que yo hago cosas en beneficio mío yo quiero que el doctor nos dé paso aquí está yo necesito un close up yo necesito un close up ya hemos dicho que este es un calendario que está hecho para para todo este tiempo déjame ver me está tapando allá un numerito no es cada 405 406 son está correcto eso ok nosotros le estamos poniendo algo a ustedes ahí y es que en el año 19 que estamos estamos en el domingo 7 de abril hoy para las elecciones de lo municipal y lo congresional perdón lo municipal 16 de abril del 2020 nosotros tenemos que nos quedan 315 días resulta que ese día se van a elegir alrededor de 4 mil cargos municipales esos cargos son regidores y alcaldes los otros son alrededor de 200 pero eso van en mayo 4 mil si usted multiplica 4 mil por 5 personas que aspiren a esos cargos usted tiene 20 mil personas que aspiran a puestos electivos a puestos electivos a perece multiplica ahora esos 20 mil por 20 partidos son 400 mil personas que andan buscando 4 mil cargos y que se va depurando ahora viene la primaria y se nos vamos a quedar con 4 mil por 20 4 mil cargos por 20 partidos digo 20 porque a veces viene la fusión y los acuerdos pero son 20 mil y todavía eso no se ha decidido cuando usted oye que esa gente viene aquí a hablar cosas por no decir otra cosa ellos no saben si van a ser candidatos entonces para eso faltan 315 días en mayo del 2020 es el 17 las elecciones ahí se va a elegir el presidente el vicepresidente los 31 senadores y los 32 con el distrito y los ciento y pico de diputados es decir que en total serían unas 200 y tantas personas que van a ser electas que hay que darle la misma aplicación si hay segunda eso faltan 406 días hoy si hay segunda vuelta sería el 28 de junio la segunda vuelta 448 días y al gobierno constitucional de Danilo venida les retan 497 días para el 16 de agosto de 2020 ¿qué significa eso? significa eso que 300 días no es demasiado tiempo para tantas cosas nosotros tenemos muchos problemas que resolver y yo creo que aquí no se le ha dicho cada vez que un partido lee la ley de partido se da cuenta se da cuenta que apareció algo que ellos no se dieron cuenta y empiezan a echar para adelante echar para atrás y parece ser que ellos no van a aceptar que ellos no estudiaron la ley de partidos ni la conocen y eso va a traer como todo aquí que la culpa la tiene el otro tiene la junta central que no le ha advertido eso que no le ha reconocido a los medios que se han dedicado a aclarar eso todos los días parece que ellos están pensando que uno está buscándosela por otro lado y creo creo que ya es hora de que se aclare el asunto eso es un año para febrero falta menos un año es para mayo entonces cuando uno dice y quien va a ser o el PLD la fábrica de presidentes a la gente no le gusta que le digan la verdad y cuando dije me voy a defender porque lo que voy a decir son los problemas de lo que entendemos que no hay nadie predestinado pero creemos que hay gobiernos que pueden resultar menos traumáticos que otros y en este caso Danilo Medina podría resultar una continuidad más suave para que esas fechas se modifiquen y se prepare la gente lo suficiente para que entendamos que no hay tiempo para tantas cosas y además trabajar y producir hasta ahora no nos importa que nos digan bocina tenemos cinco y a la edad de nosotros no nos importa hay que yo oí que en las redes sociales los genitales de la mamá del que me lo viene a decir eso tiene otro idioma ¿verdad? el ser de tu mamá otra cosa la gente de Lionel en vez de que entienda que el problema es de ellos no es del que se lo dice sino de ellos que hable con su mujer y le explique no a mí con su señor esposa que ya le dice el expresidente ya no le dice mi amor ni mi marido ni el presidente no el expresidente Fernández entonces tiene un cuento bueno de que mi mujer me llama tal cosa entonces la gente de Lionel empiezan a sacar cosas y a publicar cosas lo mismo lo mismo y los mismos genitales es otra entonces llaman el problema es otro ¿qué problema me da eso? me da un problema que me dice abuelito como tú hablas bien del gobierno que él sí que tú eres del gobierno otro sí mira yo necesito ser embajador adscrito a la cancillería tú no puedes llamar a Miguelito ¿a quién? o a Miguel para que me ponga tú defiendes esta vaina y yo necesito un día un día le mandaron un mandado conmigo que le mandara arreglar una calle otro vez pero a mí me deben unos cuartos en Hacienda hace muchísimo yo estoy dispuesto a dar unos cuartos mira no tengo que ver ni con Miguelito ni con ¿cómo se llama eso? cancillería ni tengo que ver con pagos de Hacienda mira oh pero yo soy un periodista de larga data yo necesito que a mí que Rodríguez Marchena me acelere mi ¿cómo se llama? mi mi jubilación y que en vez de ponerme 30 me ponga 50 yo no hablo con Rodríguez Marchena no he podido conseguir ni un espacio en el 4 que él es el el encargado de ese departamento no lo consigo otra cosa que me ajuste en la pensión yo soy médico del seguro social pensionado con 9 mil pesos y yo soy un general pensionado con 30 mil pesos y el último general lo pensionaron con 150 mil yo no tengo que ver con fondos de pensiones jubilaciones ni me hacen caso otra oye me 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 toca medicamento catatrófico pero tú tienes cuarto cuarto ¿tú sabes cuánto va en la medicina esa? es una medicina que vale 300 mil pesos por un mes bueno el problema es que tienen que ir a salud pública a ver si te consiguen eso mira yo estoy en Ocoa y yo soy necesito ser el enlace entre la sociedad civil y medio ambiente me paro en el en Ciudad Colonial tres tarjetas fulano de tal de cabo a sargento fulano de tal del sargento mayor a oficial señor ascenso otro óyeme tú eres amigo de Gonzalo tú debes conseguirme una capa asfáltica que oye no me han dado concursa ve concursa pues yo no tengo nada que ver con eso otra cosa óyeme y tú no puedes conseguir que el presidente me haga una visita sorpresa ahí a a un hospital de psiquiátrico para que él vea cómo que están los pacientes locos bailan verdad mira yo necesito hablar con Danilo que tiene un problema para que no me acusen con un problema que tengo otro otro oye di que me van a mover yo estoy ahora mismo de agregado primer secretario de la embajada tal y di que me van a mover yo necesito que el presidente ordene que a mí no me muevan porque yo no puedo que me muevan verdad y que no lo voten que están diciendo que yo soy de Leonel y que van a arrasar con lo de Leonel señores yo lo siento yo lo siento tengo nada que ver con nada ni las otras cosas que se le pueden ocurrir absoluta lo que yo creo sí es que si los empresarios dicen que ellos están haciendo negocio y que no tienen problema que el gobierno siga no soy yo que lo dice si no quieren que se reforme la constitución es porque parece que si se reforma y Danilo va no pierde el único que gana en primera vuelta es él porque si no hacemos como Hipólito perdió y modificó la constitución y le costó muchísimo compró 14 pelebeitas para modificar la constitución 14 no uno no 14 diputados compraron y perdieron Balaguer en el 79 para afuera con Toy Bandera y Guardia y Neinibar y Peripere lo sacaron entonces ese asunto de que yo tengo un bono tengo un bono tengo un yo no tengo la culpa posiblemente yo no no se lo una beca tengo una hija estudiando en España tengo una que se yo que en el meicid ¿verdad? bueno pero no te están pagando están atrasados sí pero tarde o temprano llegan las cosas ¿verdad? señores el problema es que como van las cosas así como dice Alejandra Alejandra Izquierdo que dice esto la dirigente reformista Alejandra Izquierdo dijo que los únicos que se apoderarán del Congreso será el pueblo dominicano para pedirle a sus representantes que permitan un nuevo periodo gubernamental al actual presidente Danilo Medina es el pueblo quien acudirá a pedirle a sus congresistas que respeten la voluntad popular y eliminen de la constitución esa discriminación contra el presidente porque aquí dicen que no es constitucional señores lo que dice la constitución es que no puede reelegirse en las condiciones que hoy está Danilo pero en ninguna parte dice que la constitución no se puede modificar la constitución sí se puede modificar entonces esas declaraciones las ofreció Alexandra Izquierdo entonces yo digo que sea el pueblo el que diga lo que quiere si nosotros lo que queremos es a Lionel a Luis Abinader o a Hipólito Mejía lo que tenemos que hacer votar por ello y ya no tenemos ningún problema entonces ese tema es un tema que le pedimos que reflexione porque porque no es como y sobre todo que de todos los consejos de la magistratura que se han hecho el más el más decentico ha sido este lo que ha salido no es malo porque hasta los enemigos así es que ya está dicho que no me propone que esa buena opinión del consejo de la magistrada de la nueva suprema corte de justicia se prolongue hasta posteriormente a los primeros fallos que emita también yo te voy a decir una cosa te garantizo que ese joven que nombraron ahí los que votaron por él no se van a arrepentir te lo garantizo yo yo lo conozco el que esté contando con él por amistad hace otra cosa que no me lo incluyen y que habla con Luis Henry que yo no hablo con Luis Henry también le piden eso su papá pero no de él su papá era amigo de él bueno el asunto es que hoy es día de la salud el presidente destacó la materia de salud pública ajá ya dijimos que Margarita dice que sería un gran desperdicio volver solamente a ser primera dama pide al PLD tomarla en cuenta doña Margarita Cedeño de Fernández pide que el PLD la tome en cuenta si la dirigencia no se pone de acuerdo si no aquí estoy yo a los varones del PLD que se ponga de acuerdo señores también el sí dice Radame Jiménez que la concentración del 5 de mayo escribirá un nuevo capítulo en la historia política de la República Dominicana es un acto masivo convocado por los leonelistas bueno vengan a ver dos millones por lo menos verdad porque estos son los que firmaron los dos que le dio Félix son cuatro que recuerden una cosa que no vean con números aquí hay tres hombres que han sacado más en un momento dado han sacado dos millones de votos y las próximas elecciones encontré que hay que ganar porque por las miles de PLD estaban rotas en la gran arena del Sibao sigue que esto es reelección senador Valentín dice adversario de Danilo son unos mezquinos por no reconocer la obra de gobierno ese es tu trabajo no reconocer nada o pero para eso es que tan va la oposición es para eso el ministro que le dice que la ambición de leonel provocó crisis en el PLD y pide que abandone para evitar derrota y división ya se buscó un boche Reinaldo Pared propone diversificar turismo en otro proyecto en Puerto Plata es hora de que un compañero mejoramente como presidente ay que se la está buscando sigue los evangélicos critican a la Junta Central Electoral porque no actúa ante los frecuentes actos reeleccionistas Abinader explica por qué es irreversible el compromiso con el cambio Andrés Navarro asegura que encabezará el gobierno de la familia Carlos Peña deplora que el PLD y PRM se diseñe injusticia que le garantice impunidad nos van a buscar justicia que lo metan preso Carolina Mejía dice vínculos de Luis Henry Molina con el PLD no desaparecen con renuncia invita a los partidos y organismos internacionales a acompañar el proceso electoral dominicano del 2020 que diera Carolina que usted tranquilita que ahí no se va a producir un fallo quizá que no le guste a alguien pero nada de injusticia acuérdate ok Tony Peña Guava dice que pide a la Junta Central Electoral obligar al PRD a realizar primarias Rafael Albuquerque Luis de León y Milagro Ortiz apoyan decisión del Tribunal de Constitucional que anula la disposición de partido ¿qué es eso doctor? bueno es que en la ley de partido había una disposición que prohibía la difusión a través de las redes sociales de información negativa para los candidatos y eso realmente no tiene absolutamente ningún sentido porque coalta la libertad de expresión estoy de acuerdo con los que critican esa barbaridad estoy de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional claro que sí porque ahí está tipificado en la ley de expresión y difusión del pensamiento lo que es la difamación y la injuria si usted se siente injuriado usted bueno usted tiene como defender usted debió se juega del tribunal no doctor yo no tengo como que dice que ahora el perfil el hombre justo el perfil yo no me he dedicado a eso ya ha pasado muchas ser justos primero si quieres ser feliz esto es todo repítelo ser justos si quieren ser feliz él es un hombre justo él es lo único que hay que hacer justo honesto y trabajador verdad no hay que hacer no hay que hacer voto de pobreza hay mucha gente que cree que los jueces tienen que ser pobres no los jueces pueden con lo que con lo que le daron no pero un juez puede impartir conferencias yo creo que hay muchas formas que son dentro de su oficio también se le permite señores se acabó las horas extras nos vemos ahorita con lo que le daron